Será la Junta Distrital 03 con sede en Cancún quien determina el retiro o la permanencia de publicidad político-electoral en el transporte público en ese municipio. Luego que el vocal ejecutivo del Distrito 03 desechara la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional por el uso de autobuses para material electoral, el Grupo Colegiado de Consejeros Electorales de la Junta Local del IFE determinaron que será la Junta Distrital 03 quien establezca el retiro o la permanencia del material electoral en el transporte público. La cuestión de ratificar el autodesechamiento que ha dictado el vocal ejecutivo. Sin embargo, el Grupo Colegiado de Consejeros determinó que había elementos a su juicio para revocar este autodesechamiento dictado por el vocal ejecutivo y en consecuencia le ordena al vocal ejecutivo que entre a resolver el fondo del asunto, esto es, que lo resuelva el Consejo Distrital. En la sesión de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, que se prolongó por varias horas, el órgano colegiado dio un plazo de cinco días para que su similar en el Distrito 03 resuelva dicha inconformidad presentada por el PAM. Se le dio un plazo de cinco días para que sesione y tome las determinaciones conducentes. Respecto a esta publicidad, a esta propaganda político-electoral que está en autobuses urbanos. Explicó que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ordenó a la Junta Local que atendiera la queja interpuesta y esta a su vez determinó que la Junta Distrital, encabezada por Demetrio Cabrera, sea quien resuelva. Para Notivision, José Palman.